Tú quieres un cantito, tú te vas a juzgar, si yo te doy un poquito Tú quieres un cantito, tú te vas a juzgar, si yo te doy un poquito Papi si me sube, 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 aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi si me sube, 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 aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo, tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo, tú esto es tuyo Esto es tuyo, nunca lo dudes, te gusta como Nati te lo sacude Por más que tú me lo disimules, en la carita se te ve la enchule Y pídeme lo que tú quieras que yo te lo entrego, pa' que te lo goce como te go Estamos jugando el mismo juego, no me rete que me atrevo Loca con mi tigre, loca, loca, él es mío completo, ten cuidado si me lo toca Ya está amaneciendo y nos pasamos de copas, se suman las ganas y se reta la ropa Papi si me sube, 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 aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi si me sube, 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 aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Papi si me sube, 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 aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo No, 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 no No, 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 no